Acá estamos en Peregrina. Peregrina es una muestra de obras de arte que tuvo Marina Bosco de Marchi como curadora en sus manos. La enorme tarea de ordenar y hacer un corpus que establezca una historia. Hace más de 20 años estoy remando como mi pasión, como mi deporte y fui pintando, pintando instantes, momentos vividos, de día, de noche, un montón de obras, son unas cuantas, creo que más de 170 en esta manera de expresarme con esta poesía que es la pintura. La muestra Peregrina está compuesta de tres partes. La primer parte es la trama del agua, las madrugadas con niebla, los soles de mediodía que te encandilan y las noches de firmamento de estrellas. La trama del agua tiene infinitos segundos atrapados en estas pinturas. La segunda parte es la trama del monte, monte adentro se llama. Y bueno interviene la vegetación, la biodiversidad de misiones atrapada con sus aves, sus frutos, su follaje, rincones exuberantes, tan exquisitos en misiones. Y bueno esta es la última parte de la muestra de Peregrina en la síntesis del paisaje, en donde con la mínima expresión monocromática, utilizando pocos materiales, se logra representar lo mismo que está en las tramas del agua, el mismo río, el mismo horizonte, los reflejos fríos en los tonos de los amaneceres, los cálidos de mediodías y vuelven a repetirse en la noche fantásticos. Utilizo óleos para pintar, soy fanática del óleo y utilizo veladuras que consisten en varias capas de pintura que viene del siglo XII. Y también utilizo de la antigüedad, de la época medieval, el temple. Y también utilizo pinceles de goma, espátula o pinceles comunes. Y sigo mi camino de investigación continua porque esto es sin vuelta. ¡Suscríbete al canal!